Hola, mi nombre es Willon y en el día de hoy estamos en unos apartamentos en el centro de la ciudad, se llama Santa Cruz Tower. Tenemos dos opciones, la de dos habitaciones y un baño y tenemos los estudios, que es un solo cuarto con su sala comedor y la cocina. Pero en este video vamos a ver el de dos habitaciones y un baño. Queremos arrancar desde la cocina porque la cocina prácticamente es lo que nos da el centro de atención. Como es abierta, combinada con la sala comedor, pues te da un espacio más amplio y puedes compartir con tu familia. Aquí lo que tenemos son muebles de granito, muy bonito, muy llamativo. Tenemos ya el apartamento, también viene con el horno, vienen los quemadores eléctricos y el extractor de grasa. Los acabados que manejamos dentro del apartamento son de alta calidad. Lo pueden notar en los pisos, los pueden notar en los acabados que tenemos en los baños, en los cuartos, en la cocina. Así que hagamos un pequeño recorrido para que lo puedan notar a cabalidad. En el cuarto principal tenemos un espacio cómodo, como pueden ver. Tenemos su clóset bien espacioso, además de eso tenemos acceso desde el cuarto principal al balcón y una vista muy bonita de la ciudad. El cuarto secundario tiene espacio suficiente para acomodar a dos personas. Si no tienes a dos personas, dos niños, puedes acomodar una cama doble para que tengas a una persona bien cómoda dentro de su cuarto secundario. La otra opción que tenemos para los apartamentos en Santa Cruz Tower son los apartamentos estudios. Tenemos el espacio suficiente para una pareja o una persona que viaja, que necesita tener las comodidades, pero no necesitas invertir tanto dinero. ¿Verdad? Desde aquí podemos tener acceso a lo que es la parte de la cama. Puedes acomodar fácilmente una cama queen. Tienes un balcón, tienes muy buena vista. Además de eso, este apartamento da la oportunidad de poder dividirlo si quisieses algo más de privacidad. Tú puedes poner unas puertas corredizas de vidrio para que las personas no puedan ver hacia tu recámara. La parte del cuarto tiene espacio suficiente para acomodar tu closet. Tenemos zapatos, tenemos gavetas, tenemos para guindar tus cosas personales. Tenemos la parte de arriba que puedes guardar tu maleta, cosas más grandes. Además de eso, tenemos un pequeño nicho que te facilita trabajar. Tenemos como si fuera un pequeño escritorio. Si tú deseas, lo puedes utilizar para otra cosa, pero una de las cosas más efectivas es utilizarlo para un pequeño escritorio. En la sala nos da suficiente espacio para acomodar un sofá de dos puestos. El papel tapiz le da mucha personalidad al área de tu sala. Algunas personas se preguntan del estudio, ¿y dónde está el comedor? Bueno, el comedor está aquí mismo en la sala. Es una mesa especial que tenemos que se puede convertir de una mesa de centro a tu comedor y de esta manera ahorras muchísimo el espacio. Y como pueden ver, aquí tienen su comedor, pueden acomodar las sillas y ya tienen espacio para comer dentro de su estudio. La cocina tiene todo lo que tú necesitas. Sobre de granito, backsplash de granito, quemador eléctrico que le da un look muy moderno con su horno. Espacio suficiente para tu nevera. Todos los gaveteros que necesitas para guardar tus platos. Y además de eso, tenemos una mesa de trabajo. También en granito que te sirve de desayunador. Estamos aquí en la parte de afuera del edificio Santa Cruz Tower. Estamos en la vía Boquete, en la antigua vía Boquete. Es una ubicación muy privilegiada porque puedes acceder al Mall Terronal y muy pronto al Federal Mall. Gracias por mirar nuestro video. Si tienes alguna duda, escríbenos. Comparte este video con alguien que lo necesite y danos like. Si necesitas contactarme, aquí abajo te dejo mi correo electrónico y mi teléfono.